La compañía aeroespacial SpaceX intentará realizar este martes el primer lanzamiento de prueba de su cohete Falcon Heavy, el más poderoso del mundo con la capacidad de poner en órbita casi 64 toneladas de peso, más del doble de la carga útil del más cercano vehículo operativo vigente y a un tercio del costo. El lanzamiento está programado para realizarse a las 13.30 horas de este martes desde la misma plataforma, la 39A, utilizada para las misiones Apolo en Cabo Cañaveral, Florida. La prueba, que tendrá un costo de 90 millones de dólares, constituirá la mayor apuesta realizada hasta ahora por el multimillonario Elon Musk desde que fundó SpaceX hace más de 15 años. La compañía gastó unos mil millones de dólares para desarrollar el Falcon Heavy, que sufrió cinco años de retrasos y grandes desafíos técnicos relacionados con el aprovechamiento confiable de la potencia de sus 27 motores. El Falcon Heavy fue diseñado desde el principio para llevar a los humanos al espacio y restaurar la posibilidad de volar misiones con tripulación a la Luna o Marte. El cohete se compone básicamente de tres cohetes atornillados para formar el vehículo pesado. Cada cohete cuenta con nueve motores, para un total de 27 que habrán de encenderse en su sesión, con más de 2.260 toneladas de empuje, lo que equivale aproximadamente a 18 aviones Boeing 747. Los dos cohetes laterales se separarán del cohete central dos minutos y medio después del despegue. El cohete central continuará por un poco más de tiempo antes de que se apaguen los motores. SpaceX planea regresar los tres cohetes a tierra y reutilizarlos en futuras misiones, lo que permitiría mantener los costos bajos en los siguientes lanzamientos. La hazaña de recuperar tres cohetes de manera simultánea no ha sido realizada nunca hasta ahora. En el primer lanzamiento, el cohete transportará en su punta un automóvil eléctrico Tesla Roster de Elon Musk. Los planes son colocar el automóvil cerca de Marte en una órbita elíptica de precesión de la Tierra-Marte alrededor del Sol. La misión intentará demostrar que es posible poner cargas útiles en una órbita que se cruza con Marte. Esto ayudaría a planear futuras misiones para poner humanos en Marte. Si tiene éxito, SpaceX planea realizar más lanzamientos del Falcon Heavy durante la primera mitad de 2018 desde Cabo Cañaveral. Notimex.